Desde hace unas semanas se supo que Damaris Rojas, ex participante de Enamorándonos, dejaba las filas de televisión azteca para integrarse a Televisa, noticia que sorprendió a miles de sus seguidores, pues fue poco tiempo después de que Magda Rodríguez también ingresara a dicha televisora. En un vídeo subido a la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP se puede observar a Damaris en traje de baño tomando un descanso. La ex participante de Enamorándonos agradeció a los que hicieron posible este sueño, cerrar comillas quiero agradecerle a una de mis hadas madrinas, a una persona que confió en mí, que desde un principio me dijo tú puedes y me ayudó a materializar mis sueños, una de ellas es Sandy Rodríguez, la hermana de Magda Rodríguez, y también a Diego Di Marco que confió en mí. Damaris Rojas afirmó que está orgullosa de pertenecer a este proyecto llamado Ponte Fit, porque es un proyecto que ella admira. Cerrar comillas es un proyecto que habla de mi pasión, algo que amo hacer en la vida, uno es bailar y otra es hacer ejercicio, tengo cuatro años haciendo ejercicio, entre el mundo y otra es hacer ejercicio, y es algo que te ayuda mucho. Asimismo, Damaris aseguró que a ella no le da pena decir que trabajó en presentaciones como bailarina en bares. Cerrar comillas amo bailar, a mí no me da ninguna pena decir que yo trabajo o trabajé porque todavía tengo presentaciones bailando como gogo dancer y aquí y en China soy gogo dancer. Damaris platicó que se siente muy feliz de estar de regreso en la casa de las estrellas, pues asegura que ya estuvo anteriormente en Televisa. También compartió algunos tips para gozar de una espectacular figura como la de ella, e invitó a sus seguidores a ver un vídeo que publicará el próximo miércoles 28 de febrero en el que revelará el secreto para bajar la grasa abdominal. Para finalizar, Damaris prometió a sus seguidores estar más cerca en sus redes sociales.